hola a todos bienvenidos a mi canal sucedió lo que sospechábamos en veracruz y es que a través de un decreto emitido por la oficina del gobernador se declaró la extinción del fideicomiso del acuario de veracruz que ahora será operado por la pma ni modo comenzamos el gobierno del estado declaró la extinción del fideicomiso del acuario de veracruz la noche de este lunes 16 de mayo en medio del conflicto entre el consejo de administración y la procuraduría estatal del medio ambiente pma por la clausura del recinto el decreto de la desaparición del fideicomiso fue publicado en el número extraordinario 192 de la gaceta oficial del estado en el que se detalla que la pma sustituirá al consejo de administración y tomará el control del recinto de manera inmediata el comunicado dice la procuraduría tendrá a su cargo la dirección administración control y supervisión de los bienes y recursos de orden presupuestal financiero materiales y humanos y del cuidado conservación y preservación de la flora fauna y el recursos naturales a su cargo dice parte del artículo 3 del decreto de extinción del mismo modo se decretó el cambio de nombre de acuario de veracruz por la denominación de acuarium del puerto de veracruz nombre que llevará en adelante después de tres décadas de operación pues ahora sí que la experiencia nos dice que cuando el gobierno se hace cargo de algo pobres animales ya lo hemos vivido los de mi generación con viveros pero bueno vamos a concederles el derecho de la duda y a pensar que las especies marinas van a estar bien bueno pues aquí les dejo la información queridos amigos les agradezco mucho su atención hasta la próxima gracias